En la final del Grand Prix, pero en categoría Junior, acaban los sextos. Tienen buenos resultados en esa categoría, pero ahora el salto a la absoluta es difícil. Parten de la sexta plaza. ¡Tripe twist! ¡Uy, bueno! Doble axel. Perdón, triple to loop, pero él se ha caído. Ahora sí preparan el axel. ¡Ahí va! Ahora sé ya. Él ha seguido con la secuencia de doble axel también. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Música 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 cosas empiezan a tener un poquitín de miedo luego se han ido entonando poco a poco en la primera caída en el triple top loop ha sido el que se ha caído y luego en la secuencia de doble axel que han hecho doble axel pasos doble axel ha sido ella como cual dos puntos que van a perder a partir de ahí yo creo que ya han empezado una fase un poco más tranquila con la combinación de piruetas los dos saltos lanzados que no han estado mal y a medida que he ido pasando el tiempo los cuatro minutos y medio se han encontrado mejor aquí el que cae es él no llega a la altura suficiente y esto es la secuencia de doble axel la espiral de la muerte sobre el filo interno la cadera algo levantada y los dos saltos lanzados este es el salto no ha estado bien recepcionado en fin cuesta un poco acoplarse cuesta un poco acoplarse a la categoría senior hemos visto la cara de de britán y como salía ciertamente decepcionada ahora necesitan 101 puntos para irse a la primera posición se quedan lejos 46 y 44 no ha sido buena buena competición para ellos ni ayer ni hoy el barque el muy serio pero esto es un punto de partida evidentemente para esta pareja joven todavía van a la segunda plaza les han adelantado